Y aquí estamos ya con nuestro invitado especial, es especial porque es un ser especial, un profesional de alta calidad, un queridísimo amigo y además, por supuesto, no podía ser de otra manera para un primer programa que alguien con su peso específico, que yo sé que usted va a decir, ay, Orlando, tú siempre, pero es para Cucho, ¿qué quiere que les diga? Es para Cucho. Bienvenido, Leopoldo. Bien, Orlando, encantado de acompañarte en esta nueva aventura, me gusta mucho, y tengo que empezar preguntándote, ¿dónde te encuentras? Tú sabes que eso, yo debería hacer un concurso, ¿dónde cree usted que estamos? Mira, estoy en la ciudad de Los Ángeles, vivo aquí desde hace un año y algo, y aquí fue donde yo. Tú has estado en ciudades, en los Estados Unidos, muy importantes, hiciste un tiempo, una larga vida aquí en Miami, pasaste un tiempo luego en Madrid, todavía yo no descubrí qué es lo que estuviste haciendo, pero no importa, la historia me lo dirá. Ahora, los Ángeles, ¿por qué Leopoldo, que tiene un horario diferente, lejano al horario venezolano? ¿Qué? ¿Por qué ahí? ¿Por qué está en Hollywood? A Leopoldo me invitó a una aventura de cara a Hollywood, con la mirada, con la vista en Hollywood, y con la vista en cosas que yo sentí que se podían hacer aquí, y descubro que de verdad, de verdad, esto es otra cosa. Este es otro mercado, esta es otra costumbre, y otra dimensión, y es otra dimensión. Totalmente diferente. Y los números que se manejan son extraordinarios, cualquier producción te cuesta una fortuna. Esa es la otra. De manera que no... No hay cómo hacerlo barato. Exacto. No existe cómo hacerlo barato. ¿Por qué? Porque cualquier persona que vas tiene una tarifa que te dice, coño, ¿cómo hacemos con esto? Por eso el cine italiano te lo hace barato, a los westerns italianos te lo hace barato. No, y por eso ha crecido, fíjate que hoy dieron un premio importantísimo a República Dominicana, con un destino de producción importante en el mundo. ¿Por qué? Porque las películas se están yendo a República Dominicana. Antes se iban también a Colombia y a Venezuela, muchísimo a Colombia, menos a Venezuela, porque en Venezuela se pusieron un poquito brutos con las tarifas y los precios y las agallas. Y entonces los productores... A Venezuela lo que van son los periodistas a buscar las historias. Eso te iba a decir, y ahora menos, exacto. Y ahora menos. O a buscar billetes. De todas maneras, le decía a la gente que yo tengo ya varias conversaciones en cámara con mi hermano Leopoldo Castillo, y el Citizen no puede evitar ser un periodista. Fíjense que esto lo arrancó él como si él me estuviera entrevistando a mí. Bueno, es la costumbre. Perdóname la costumbre. Yo le doy guaral de una de esas guas. Pero está bien, está bien. Perdóname que me haya tomado ese atributo, pero me lo tomo también por razón de la curiosidad de saber de ti, que eres una persona que los venezolanos apreciamos y queremos mucho. Y segundo, para saber, ¿qué estás haciendo, Olivo? Me ha trompeo. El no hacer mucho me ha traído que estoy escribiendo un monólogo. Ya lo tengo casi listo. Tengo un nuevo monólogo que se va a llamar Arroz con Leche. Me quiero casar. Se llama. Y estoy tratando de desarrollar la famosa historia del 11 de abril en un libro que tiene por ahora doble título. Está entre esto lo viví yo y el no vale, yo no creo. Lo que pasa es que el no vale, yo no creo, de alguna manera me lo quicó el profesor. Ay, caramba. Blanco Muñoz, que hizo un libro. Agustín Blanco. Agustín Blanco Muñoz. Como historiador. Que lo puso, yo no vale, yo no vale, yo no creo. Pero era muy importante, acuérdate que él de esa historia, de esa época del país, ha hecho a todo el mundo. Hizo los tipos que se revelaron, que hizo al cerumen de la montaña, ha hecho a Carlos Andrés, ha hecho, o sea. La historia ha cambiado. La historia ha cambiado. Bueno, ahora, por cierto, a eso iba. Una de las cosas más atractivas que hay, pareciera, para un hombre, cuando la prueba no la quiere soltar, es la política. ¿Por qué tú saboreaste la política y de pronto te saliste de ahí? Porque, primero, yo nunca he podido esconder mis emociones. Y soy un hombre muy emocionado. Segundo, a mí no me gusta la lucha por el poder. Yo veo o interpreté la política como un instrumento para algo. Y tercero, fue muy ingrato que otras personas decidieran sobre tu futuro. Entonces, decidí, con las pocas cualidades que tengo, arrancarme dentro, no de periodista, porque no me voy a atribuir ese gran título, sino relator de ser un observador de la realidad política, la cual conozco y sé la lucha de poder y sé los instringos y si al no estar involucrado, pues no lo estoy emocionalmente. Entonces, puedo ser un gran relator del momento y de los protagonistas del momento. Ya conoce a qué sabe el caramelo, ya tú sabes que cuando dicen re es fa y cuando dicen la es si. Entonces, eso te hace la visión más clara, mejor enfocada. Exacto, eso es un poco. Ahora, tú también has vivido los momentos álgidos de la política venezolana, los terribles, porque eran momentos donde parecía que podía pasar algo, parecía que podíamos conseguir algo, parecía que íbamos a lograr, a ganar algo. Y en función de ello, nos echamos al ruedo, nos echamos al ruedo incluso con la, si no con la complicidad, por lo menos con el placer de nuestros jefes, de nuestras empresas, que de alguna manera se arriesgaban a ponerlo a uno ahí en pantalla a decir cosas, porque mira que dijiste cosas en la pantalla de Globovisión. Y al final, ¿qué sientes ahora cuando ves ese país al que le dijiste tantas cosas, le hiciste tantas advertencias, le abriste tanto los ojos? ¿Qué se siente ahora? Bueno, yo siento primero que no he terminado, que tengo que seguir. Después, que debe ser un poco más la razón que domine la ilusión. Y eso te permite ser mejor analista y evaluar ciertas actitudes y ciertas posiciones de hombres, de mujeres, de quienes están en esta lucha. Y segundo, que no está escrito el final, el final no está escrito. Esto de que la historia se acabó ya y que no, 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 no. No, no, no. Los países tropicales, tú no sabes cuando comienza una tormenta y cuando se acaba una tormenta. Y nosotros seguimos en la tormenta. ¿Y tú crees que hay cadáveres políticos? Hablando de eso. No, hasta que no se entierran, no hay cadáveres políticos. Exactamente. Cualquiera puede pegar un brinco. Exactamente. O sea, cadáveres políticos no existen. No existen en América Latina, ojo. Y luego, hasta ahí no. Cuando tú ves la tierra, ya después... Ahora, ese sí se acabó. Y de repente, la memoria del tipo nos complica la vida. Porque aparecen los intérpretes. Entiéndase. ¿Quiénes son los intérpretes de Chávez? Como Chávez decía... Ah, le oíste decir eso, pero... Amás. Y tienen una ensalada rusa entre los de Bolívar y los de Chávez y eso lo usan porque le da la gana. Exacto. Le da la gana. Ahora, si hay victorias políticas, y ahorita Venezuela está en un trance muy particular donde hay unos personajes que se asoman unos más que otros, pero definitivamente, caretas afuera, hay que decir que a la vista, a la vista, está María Colina Machado y el candidato Benjamín Raucero. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, yo diría que las dos figuras no son de partidos políticos. Primera observación. Luego, la UNA aspira por su conocimiento y por su trabajo de hormiguita. Me refiero a María Colina. Nadie puede ver lo trabajadora que ha sido esa señora, lo constante que ha sido esa señora. Benjamín Raucero es un encuentro de caminos. Y en el momento determinado va a tener que definirse más. Y en las definiciones es cuando los políticos se enredan. Lo logrará evadir. Esta mañana yo hablaba, por casualidad, con un hermano del alma que está muy, muy metido con Benjamín y ayudando a Benjamín y todo. Yo con Benjamín no he hablado. Y después de que le apareció el personaje ese, más rápido. Pero eso le decía. Le decía, chico, pero es que lo de Barreto a mí me angustia. Me dijo, mira, vale, a Barreto se lo llevé yo porque me contactaron unos estudiantes de la universidad. Pero quiero que sepas que él tiene adecos arrepentidos, copellanos arrepentidos, masistas arrepentidos que están con él. Le digo, sí, pero el que más ruido hizo fue Barreto. Entonces me dice, dime una cosa, Orlando. Si no te lo oí decir, por lo menos dijiste cosas parecidas. Tú lo dijiste que tú besabas en la boca al diablo si eso era lo que haría que saliéramos de esta rata. Entonces me quedé callado porque de alguna manera muchos venezolanos en un grado máximo de obstinación decimos que yo hago lo que sea para salir de estos tipos. Ahora, ese es un lo que sea. No, yo creo que él es un cruce de camino. O sea, es el encuentro de... Primero, es una persona que tiene... Es muy conocido. Ya tú sabes que para... Eso es muy importante. No es un tipo que tiene que hacerse conocer. Segundo, es un tipo que ha creado de la no definición su posición política. Entonces no se define en esto, no se define en aquello. Y tú no tienes puntos donde puedas decir, no, yo no estoy de acuerdo con él porque esto y esto y esto. No, porque esa posición no existe. Me explico. Es una estrategia que le puede resultar bien. Y después hay mucha gente que está cansado ya. Tú dices, está cansado del chavismo. Sí, pero está cansado de los partidos políticos. Está cansado de los mismos tipos desde hace mucho tiempo. De todo. De todo. Y entonces llega un momento que tú dices, déjame romper con todo, déjame tratar algo. Y yo creo que ese es donde están ubicados María Corina y Rauceo. Claro, con serias distinciones la una de la otra, ¿no? Pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero también siento que dada la mala situación económica de Venezuela, que cada día es más crítica, mucho más de lo que la gente piensa. Yo creo que aquí van a ver las situaciones, la realidad social y económica se va a agudizar muy duramente hablando en nuestro país. Y entonces la cita con la República es oportuna, como decía el libertador. Ni antes ni después. Quien esté en ese momento, con la palabra indicada, con los gestos indicados, con la línea indicada, es el que pasará al líder del país. Definitivamente el que llegará. Porque así me decía también, y sigo citando a mi amigo, me decía, no creas que este tiene tanto real como dicen. Él está en muy mala situación. Él está aquí. ¿Tú sabes por qué? Bueno, pero él no le está dando billetes. No, chico. ¿Tú sabes por qué él está apoyando al conde? Porque él está caliente al extremo con las cochinadas que le ha hecho Maduro y su gente. Y esa es su venganza. Pero de hecho, bueno, pero te vas a vengar conmigo. ¿Por qué te vienes a vengar en mi partido o en mi campaña? Que es una cosa inexplicable. Porque ahora es al revés. Ahora yo digo, si le hubiera llevado una boloña de millones, bueno, en la campaña política se falta mucho dinero. Me dicen que no, que viven de gente que le regaló unos apuchitos, de una gente que le prestó dos carros. A mí, tú sabes, es lo que estábamos hablando. Ya yo sé a qué sabe el caramelo. Entonces me cuesta tanto chuparme ese melado. Pero ahora fíjate que estás hablando de dos personas que no pertenecen a partidos políticos, que no han hecho una vida política dentro de un partido. Por ejemplo, tanto María Corina como Benjamín Raucero. Eso es muy interesante porque te indica el momento un poco del país. Sí, yo siento que el país está mirando a despecho de que haya partidos políticos. Aquí estoy. No están mirando para allá. Como tú bien dices, están mirando a dos personajes que no tienen nada que ver con partidos políticos. Exactamente. Exactamente. Eso es lo que viene. Algún vaticismo. O al menos lo que tenemos en el momento. Y por eso te digo que la situación es tan crítica y difícil que no sé lo que tendremos en tres meses o en cuatro meses. ¿Tú crees? Eso te iba a decir. En tres meses aparece alguien corriendo por dentro y haciendo bulla, haciendo ruido, haciéndose notar. Puede, puede aparecer, puede aparecer, puede aparecer. Sí. Puede aparecer una figura que no estamos contando con él y puede aparecer una figura porque cualquier coyuntura en Venezuela, en lo frágil de la situación social y política, bueno, la cita con la República es oportuna. Ni antes ni después, como te decía, el que esté en ese momento indicado es el tipo que se lleva a todo. ¿Los tiempos son ahora, este año, en el mes de...? Yo diría que alrededor del mes de agosto vamos a estar muy complicados desde el punto de vista económico. ¿Y esas primarias irían cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo irían esas primarias? A final de año tengo entendido que serían a final de año. ¿Todavía no tienen fecha? Todavía no tienen fecha, todavía no han ni convocado fecha, ni nada, ni cuáles van a ser las reglas, ni quiénes se podrán inscribir, etcétera. O sea, esto es rarísimo porque tan cerca, en ese tipo de eventos los lapsos son mucho más largos. Esto es un disparate. Bueno, es que las circunstancias te están llevando a eso, porque hay tantos partidos políticos, entonces hay una regla. Y lo último que sé, que me está llegando, es que puede haber una implosión dentro del grupo que se ha sostenido, unido, que son los tres grandes partidos, acción democrática, primero justicia y nuevo tiempo. Y puede llevarse a una implosión porque la urgencia del petróleo es fundamental. O sea, tú dices que atomiza más la presencia de candidatos en la cosa. No, que la situación se te pone más delicado, porque ¿qué es lo que estamos luchando aquí? O sea, el gobierno necesita dólares, necesita dólares. Urgentemente necesita dólares. Las sanciones lo tienen contra la pared. Y el gobierno dice, yo no levanto sanciones hasta que no me autoricen, me quiten a mí la protección sobre los dólares que están afuera, porque yo lo necesito. Y los partidos políticos dicen, sí, pero tú tienes, por ejemplo, candidatos que no lo dejas jugar políticamente, como Enrique Caprilli. Entonces, yo te doy una por una. Y entonces, los otros empiezan a decir, esto está en estos tres días corriendo, te lo participo. Sí, sí, sí. Entonces, esas cosas que son entrevistas, esas formas tan alejadas de la democracia que practica el gobierno pueden implosionar en cualquier circunstancia. O sea, que estos días verideros son realmente interesantes. Son muy interesantes, hay que seguirlo, hay que leer la letra pequeña, hay que ver las declaraciones con mucho interés, y tenemos una situación muy difícil, muy difícil, muy complicada. tú sabes que cada vez que yo hablo con alguien de tu categoría como periodista, como comentarista, observador, me pongo a pensar si la gente creerá que a uno esto lo hace feliz. Es decir, la gente dirá, concho, pero todo eso que está pasando es buenísimo para ellos. Leopoldo, mientras peor se ponga la cosa, más tema tiene para su programa. Y es todo lo contrario. No, es todo lo contrario. Al contrario, es todo lo contrario. Porque, es decir, yo te digo una cosa, yo tengo tres hijos y los tres hijos están en distancias que no están conmigo. Yo vivo solo. A mí me quitó el gobierno el apartamento mío de Caracas. A mí me encantaría regresar a Caracas, tener a los hijos ver a los nietos, etcétera, ir a mis cafés a hablar tonterías o lo que tú quieras, leer el periódico, etcétera, etcétera. No, yo tengo que seguir trabajando porque el costo de vida es muy alto y aquí en Miami es alto como tú lo conoces y ya yo tengo una edad que otra gente se retira a los 76 años. Pero tengo que seguir echándole. No, no sale el retiro, compadre. A nosotros no nos sale el retiro. Oye, hablando del trabajo, estás contento, tienes un horario bonito, pero normalmente eso era lo que uno llamaba que no era un horario estelar. Yo creo que el horario estelar... es que eso ha cambiado, eso ha cambiado. Eso ha cambiado ¿por qué? Por el streaming. ¿Qué es el streaming? Tú estás al horario que la gente quiera ver. O sea, un tipo llegó a las 9 de la noche en España, oye, déjame ver qué digo lo del castillo ese. ¡Pam! Y se mete en YouTube y ahí le viene. O se mete en la aplicación de EBTB y TV. Entonces, ya eso de lo que teníamos horario estelar, las horas determinadas, no, no, eso ha cambiado considerablemente. Tú ves la televisión que tú quieres ver a la hora que tú quieras ver. Ya está. Ya está. Y de donde tú quieras. Por eso es que ahora funcionar, funcionar, gustar, que te den clics, que te sigan, es, no solo es importante, sino que es tu mérito. Porque no estás encajado en una cosa. ¿Cómo no le va a ir bien a fulano si está en un sándwich entre tal cosa y está sensacional? Eso se acabó. Exactamente. Y eso, eso a mí me parece que es más positivo para el ser humano. Porque antes estaba un poco manipulado y manejado por los grandes medios. ¿Me entiendes? No te doy porque es esto. Entonces, ahora no. Ahora, pero es que yo te ligo y los ratings lo manejaban ellos. Tú y yo trabajamos en distintos canales y los ratings nunca conocíamos de ellos, sino cuando la agencia de publicidad te lo anunciaba. Entonces, vaya usted a saber si eso era verdad o mentira. O cuando te llamaban y te decían saliste flojo. Sí. Y yo dije yo dije y yo dije lo mismo. Exacto. ¿Por qué saliste flojo? ¿Me entiendes? Aquí no. Aquí tú ves inmediatamente. Todos tenemos entonces, tú te metes en YouTube cuántos te están viendo en este momento. ¿Cuándo tal? Yo no sé qué. Etcétera. Los mensajes que te llevan. Entonces, tienes el termómetro constante. Es un reto también. ¿Me entiendes? Porque aquí si nos ponemos en práctica, imagínate para una novela. No, tienes 17 capítulos y esto no sube de esto. Mátame su tipo y ya está. Se acabó la novela. Sí, 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 hay que hacer algo. Vamos a preñar protagonista y si no sube, lo matamos. Ella lo abandona. Exactamente. Y después ella se mata en un choque. ¿Entiendes? Se acabó. La novela duró 19 capítulos. Como da, Buñorrico tiene una cosa famosa y nunca supe si era verdad que un día le dijeron, espera, esos capítulos de 25, 30 personas me hacen el favor, me tienen que matar por lo menos 15, 20 personajes de esos que no aguanto el presupuesto si no te saco del aire. Y el tipo lo montó un viernes en un autobús y se fueron por un barato. Exacto, pero eso es así. Y dígame si era en la época de la novela que tú tenías dos canales y el monopolio. ¿Usted recuerda cuando cuando Venezolana de Televisión rompió el monopolio de Radio Caraca y Benevisión? Claro, 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 porque además el tema era ese, tenían un pacto, decían, mira, Leopoldo se quiere ir y llamaban al otro que le decían, mira, Leopoldo me dice que se va, bueno, yo, a mí me encantaría tenerlo, pero ¿qué le ofrezco? Él aquí tiene tanto, pero no te ofrecían ni un céntimo más. Exactamente. Por ejemplo, si es que se ofrecían. Exactamente. O se ponían de acuerdo los dos canales y no salían más nunca. Y se acabó, exacto, vamos a castigarlo ahora un año. Ah, o sea, yo creo que hoy la democratización con los llamados medios nuevos es extraordinario. Bueno, hablando de esa libertad y de esa tranquilidad, haces lo que te gusta, hay algo que te falte por hacerte, necesitaría hacerlo de otra manera. Bueno, te voy a, te voy a ser franco. Yo estoy satisfecho con lo que hago. Siento que tengo la libertad, tengo unos grandes compañeros que a diferencia de los grandes canales, ¿te acuerdas cuando trabajábamos con los grandes canales? El camarógrafo, el asistente de cámara, el audio, ahora una paratito aquí enfrente y tú hablas y tal. tu gran trabajo es lo que tú vayas a producir, lo que tú vayas a producir. Lo que tú traigas. Lo que tú traigas. Y eso es lo que es. Qué maravilla, qué maravilla. Leopoldo, nada, te vamos a seguir viendo y aplaudiendo en EBTV, te dejamos lo mejor de lo mejor. Yo me atrevo a decir que creo que nos vamos a ver más, pero tomaremos más café. ¿Sientes eso? Sí, y comeremos tus pastas italianas. Mis pastas italianas y nos vamos a comer chino con Johnny. Un gran abrazo, te quiero mucho. Un gran abrazo, te quiero mucho. Un saludo a la audiencia. Gracias. Nos vemos.